El Cristo, el Hijo Divino, purifica los deseos de nuestro corazón. Tú que devuelves la inocencia, ¿a quién la has perdido? Tú que devuelves la inocencia, ¿a quién la has perdido? Cristo, el Hijo Divino, sana las heridas de nuestro corazón. Cristo, que nos impide amar y perdonar como tú. Cristo, que nos impide amar y perdonar como tú. Cristo, Médico Divino, envíanos la fuerza de tu amor. Para morir al pecado y nacer en espíritu y en verdad. Cristo, Médico Divino, atrae hacia ti nuestros corazones. Para que permanezcamos firmes en la fe. Y eficazes en el fiel nombran. Cristo, Médico Divino. Amén. Amén. Amén.